Breaking News Corillo Breaking News Acaba de salir Remix Video Todo Dios a Remix Salió hace un rato Realmente Pero ahora es que terminamos El contenido Para que tú lo puedas disfrutar Dios a Remix Acá en Molusco TV Video Reacción Gracias a todos los que me siguen Acá en mi canal de YouTube Vamos rumbo A los 800 mil suscriptores Sigue dándole like A mi canal O sea Suscríbete a mi canal Dale like a este contenido Comparte este contenido Invite a Coyote del Show A Mario Yai A Robert Fanta Cuca Estamos ready Video Reacción ¿Qué es la que hay, Coro? Todo bien Estamos bien, todo bien, papá Todo bien Vamos, estamos ready Para el video El análisis de nosotros acá Un análisis Un análisis Tú sabes Duro Realmente Es un Ajá ¿Sabes que todo el mundo Esto Esto Nati Natacha Vino a sacar los otros días Una foto Con la palabra diosa Y Bueno Yo creo que pasa que yo vivo un despiste cabroño Ni tan siquiera Yo lo No, no Lo asociaste Lo asociaste No lo asimilaste No lo asimilaste De verdad Tú lo asimilaste Este Mario Lo asimilé cuando sacó La diosa Porque obviamente Por la canción de Mike Y eso Y Mike fue de los primeros En darle fuego Y reacción En las redes Ah, yo no vi el fuego de Mike Inclusive Ella sacó hasta Una corona Una foto Con una corona Pero le dio A la palabra diosa Le dio Yo vi la Sí, sí, sí Yo realmente vi la foto La palabra diosa Y yo pensé La reina Isabel No pensé jamás y nunca Que era Yo estamos hablando De esta foto Que está aquí Esta foto Esa es mi imagen Yo dije diosa Y yo Ah, pues Nati hoy se sintió diosa La foto está increíble La subió y siguió Yo seguí Yo estoy Vi una Un despiste cabrón De repente vi hoy Que acaba de salir Diosa Remix Anuel AA Mike Towers Nati Natasha Y dije Wow Que una de las cosas Que me parece chévere De esta canción De este Remix Específicamente Es que no Tienen muchos artistas No metieron este Corío de artistas Siete, ocho artistas Que de repente O sea, aquí De cierta manera Creo que vamos a tener La oportunidad de disfrutar Los fanáticos de Anuel De un buen chanteo de Anuel Los fanáticos de Mike Tower De un buen chanteo de Mike Y de un buen chanteo Chanteo, perdón De Nati Natasha Mario Coy y Robert Inclusive el de ella El de ella es así mismo El que Marte fue Remix Ella lo que hizo Fue metió más que a Mickey Wood Y a Jake Killer Y a Jake Killer Un palo Que esos conceptos También están gustando De que O ponen muchos artistas Que es bueno También meter Cinco, seis, siete artistas Pero también está chévere Cuando el artista Solamente entra con dos más Como es el caso De Dios se arriba Y en este caso Y en este caso Como es una canción Alabando a una mujer O sea Es una canción Completamente Describiendo A una mujer Predilecta En este caso Para Mike Tower Traerle a un tipo Como Anuel AA Olvídate Pero Traerle a Nati Yo creo que fue Lo correcto Porque Trajiste a Trajiste a Anuel Que es marido De Carol Pero lo trajiste con Nati Que es otra Que es la otra Mujer dura En este género De la verdad Yo creo que Que son las dos Que comandan Ahora mismo En mujeres Actualmente No estoy diciendo Que las otras No están Hay muchas buenas O sea ¿Tú ves a Carol G Y a Nati y Natacha Como las dos Las dos Las top Ahora mismo Yo las veo Como las que están Siendo más certeras En canciones En el ambiente Ahora mismo Carol G Con bichota Olvídate Yo creo que Carol G Tiene ese 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 click Para hacer que los hombres Canten canciones de ella O sea Lo hizo en Tulsa Y ahora Con bichota Con bichota Bichota es una locura Ahora bichota Ahora mismo En spotify En apenas Dos o tres días Tiene sobre Veinticinco millones De streaming Eso es una locura Es una locura Ella está rompiendo Ahora mismo Record ahora mismo Con bichota A ese nivel Yo dije en radio Yo dije en radio Cuando pusimos el video Hicimos un video de reacción En radio En la mega Por la tarde Estábamos hablando Y yo no sé si están De acuerdo conmigo Que ese video Era como hipnotizante El video De bichota Está también hecho Y era como hipnotizante O sea Carol G Es una mujer Muy atractiva Muy bonita Y de la manera Sí, claro De la manera en que la pusieron Tú sabes Se fue a otros niveles O sea Las fotos de ella Con una blusita transparente Que se le veía en los senos Y toda la cosa O sea Ella se fue un poquito más hot Y realmente También se está tirando riesgos Recuerda que Carol G Jala muchos niños Muchos chamaquitos Entiende lo que te estoy diciendo Pero la canción Es hipnotizante O sea La canción Más que la canción Es el video Mezclado con el ritmo Es una pista Que tiene una base brava Pero la pista también Es como suave Es como No sé si lo logras entender Te va llevando Y tú no puedes parar De ver el video Entiende lo que te estoy diciendo Tú estás así Como frente a la pantalla Entiende Y hasta me sentí De cierta manera Hasta me dije Pero espérate Yo estoy bien Yo estoy bien Yo dije Esto es porque estoy disfrutando De la canción Esto es bellaquería ¿Qué demonios me está pasando? Yo no sabía Repite Tú no estabas muy claro ¿Qué estaba pasando contigo? O sea Yo estoy ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué puñeta me está pasando? Me gusta ¿Qué carajo pasa? Yo no sé Yo no sé Pero yo me quedé ahí Te sentiste bichota Te sentiste bichota Yo creo que también El video está bien hecho Las tomas Los locations Los colores Los bailes Dentro del carro Ahora mismo Tienes mucha razón Está en tendencia En muchos países Incluyendo aquí en Puerto Rico Está en tendencia Ese video Al nivel Como tú lo dices Ignatizó a la gente Está duro Por eso es que digo Que estas dos mujeres Lo que es Carol Y Nati Yo creo que están Sin quitarle mérito A las demás Porque hay una Rosalía Que está rompiendo Una Anita Que está rompiendo La misma Becky G Que sacó La misma Becky G Que siempre Saca temas Poderosos Ahora mismo Tiene uno como Zuna Que está duro Ese tema Está duro Pero es verdad Lo que tú dices Estas dos mujeres Están muy Muy por encima Nati y Carol G Están muy por encima Ahí tenemos El post de Ozuna Que hace un rato Un tema que viene Con Becky G O sea La nena está bien activa Me parece chévere Sí Me parece chévere Y me parece que Deben venir más nenas Más nenas Más nenas del género Y combinarla Con los nenes Yo creo que Están haciendo Una buena compi Y creo que Este es el momento Cuando más se ha visto Femina en el género urbano Este Porque Claro 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 Ahora El estándar El estándar Está bien alto Sí Lo que está haciendo Nati Lo que está haciendo Carol Para las No las que ya están Vuelvo y te digo Para las que vienen Como dijiste Que dijiste Hacen falta más nenas Está El estándar está Bien alto Ahora mismo Con lo que está haciendo Carol Y por eso Este tema de Diosa Que hayan tenido A Nati Natacha Junto con Anuel Es una mezcla Increíble Y bien estratégica De la gente de My Tower Yo creo que es Súper certera Definitivamente Paremos de hablar mierda La gente quiere escuchar el tema Quiere ver nuestro rostro Cuando estemos Reaccionando Esta video reacción Aquí De Diosa Remix Aquí ya estamos Ready para escucharlo Déjame ver si esto está conectado Como debe estar conectado aquí Ahí está conectado ahora Nos fuimos para escucharla Con todo el video Diosa Remix Dice así Diosa Remix Está My Tower Nati Anuel Miren eso señores Miren estos tiros Papi Aquí se está yendo Un billete En los videos Son películas Son películas Ese video dirigido Por Marlon Peña Durísimo Y lo primero Que me gusta es Lady First Todos somos caballeros Está Noel aquí También Exacto Quien le vamos a dar Que arranque Con el intro Vamos a dárselo a la diosa Que arrancó Durísima Que arrancó Durísima Han hecho un trabajo Increíble con Nati Seguimos escuchando Vamos a ver el video Disfrutense el video Miren esta pendeja Ahí está Mike Nati Anuel Los tiros Dicho de mí Que yo soy lo más duro Que has visto en tu vida Duro Un laberinto Aquí entrate Y ahora no encuentras salida Fantasia cumpliendo Nosotros escondidas Que viva en silencio Y se mueran de intriga Coro cabrón Ahora es mi diosa Hace lucirla Las demás Como envidiosas Peli negra Y peligrosa Ese tiro está bien cabrón Miren En ese tiro Aquí Montevado en esta parte Pero vamos a ver si Lo capturo rapidito aquí Que no Ahí Miren este tirito aquí Rapidito Ahí Está duro Ese tiro está bien cabrón Ese tiro está bien duro Bien duro Bien duro Bien duro Ahí está Nati está luciendo Que trabajo violento Han hecho con Nati Viste caballo La Nati hace 3-4 años atrás ¿Quién se acuerda de eso? El trabajo es increíble Caballo Sí El trabajo Muy bien Definitivamente Seguimos escuchando a Nati Había que tener a alguien Ella necesitaba a ese alguien Que le dedicara el tiempo entero A su carrera Porque el talento de Nati Sabemos que viene desde hace muchos años Sí, sí Desde siempre Desde siempre Pero esa persona Esa compañía Que pusiera los cañones Y apostara a ella Era lo que le hacía falta Yo creo que Que lo estamos viendo ahora en su carrera Bueno Le está dedicando ese tiempo Y más Señoras y señores A veces A veces A veces Ese tipo de artista Necesita un poco más De tiempo De motivación Sí, de motivación De motivación Overtime Yo creo que la motivación La está dando ella Sí Porque ni a mi esposa Ella es la palabra motivación Sí, ¿cómo fue Robert? Que ni a mi esposa Yo no le doy ese tiempo Y estoy casado hace mucho tiempo Qué terrible Y no tengo tiempo No sé No sé No sé No sé Seguimos Video reacción Diosa Remix Anuel Nati Con Con Vaitawee Brutal Duro Y peligrosa Al seducirla Ya se me pone nerviosa Era mi diablo Anuel Era mi diablo Hace lucir a la tema Como envidiosa Bueno, digan lo que digan La realidad Cuando Anuel entra en un tema O sea La parte La parte La parte Llega el momento En que ya Es una costumbre escucharlo Es una costumbre Que la parte Entiendes No la ha partido en todo Pero en la gran mayoría Porque tampoco Hay que ser honesto Pero Claro, claro Y últimamente no falla Últimamente No falla Es que no Tú sabes dónde Tú sabes dónde asombra más Que Que estás rompiendo los coros Lo cantado Eso es lo que asombra O sea Sabemos que Que Anuel puede coger un verso Y lo puede romper en cuatro cantos Pero donde está sobresaliendo Es en los coros Mira Sin miedo Sin miedo Sin miedo Fantasía Rimmis con Raúl Alejandro Farruco El coro Cuando lo tira Lo tira Anuel Se oye súper diferente Mira esto Mira este coro ahora también Que Mike Tower lo tira durísimo Lo tira duro Nati Y de momento Viene él Le cambia una palabrita Para hacerlo En su show Para hacerlo Claro Más para él Mira como rompe el coro O sea Cuando la gente criticaba a Anuel De que Ah Pero es que la música de él Esto O ah Es que tú no puedes oír a Anuel cantando Ahora lo quieres oír cantando Lo quieres oír ahí Pero Primero Sí porque ya es una costumbre Nos pasó con la canción de Anuel con Yandel Cuando de repente Él cogió el coro y lo partió en 20 pedazos Con mi reggae muero Cuando la parte de Anuel te decía Puñeta Le metió Le metió en la madre Pero es en coro Eso es lo que tú dices Como este tipo Como este tipo ha evolucionado ¿Me entiendes? En los coros Tú los quieres oír rompiendo el coro Ancho Anuel Tiren mi coro por favor Hace años atrás tú me decías Anuel Si te montabas un Rimi Ancho tiran el coro No Ancho parte un verso Anuel Tira un verso Pero parte el coro ¿Me entiendes lo que te quiere decir? Vamos a escuchar el coro Vamos a escuchar el coro Vamos a escuchar el coro Al seducir Espérate Ven acá Ven acá Nati Espérate Nati Y esa camisa que Nati tiene ahí Esto está provocativo Pero a niveles temerarios Espérate ¿Qué es esto? ¿Vieron esa parte? No, yo no sé Yo estoy ciego Bueno, la voy a ver ahora Porque no me quise No me quise fijar mucho Tú estás ciego Tú estás Yo tengo un problema Esto es con mucho respeto La camisa súper sensual Ella siempre ha sido una mujer muy sensual Nati siempre ha sido muy sensual O sea, Nati Tiene esto literalmente No, eso no Eso no No, no, no En serio Por el lado Es una cosa así Pero no así Sí, pero no así Oye, pero no así No le bajemos No le bajemos No, no, Nati No le bajemos No, no le aumentemos En este caso estaría al revés No le aumentemos a Nati Ay, que hablamos de algo Que hablamos de algo sensual Con un ejemplo asqueroso Claro No le vamos a estar haciendo eso O sea, hablamos de sensualidad Por eso yo no me voy a subir la mía Lo que quise decir Lo que quise decir Que es que hay piel que se ve Y yo dije Pero espérate ¿Qué pasó aquí? Una cosa Barbie No, no Es que Nati No, es citru Es lo que le dicen citru Es una camisa citru Cortada Para que se le vea Su cuerpo, su piel Muy sensual Muy sensual Demasiado Muy bien Muy bien Usted es tan tan respetuoso Que yo no logro ni entender Es una cosa Que yo no logro ni entender Pero yo los entiendo A la vez los entiendo Entiendo Mira, prendeme ese abanico ahí Que es un calor cabrón Vamos para ese Seguimos Se me pone nervioso La vida Termita Dios Necesito otra vida Volvamos a conocernos tú y yo Como imán Al meneo de cintura Te atrapó Sabe que soy exclusiva Como línea de Virgila Por eso me habló Y procede al instante De mucho suado Y por eso le llamó la atención Este diamante Hola Aunque sea visitante Te sentí Uy 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 Te metió Te metió Hola Hola Access Aunque sea visitante Ay Es duro Esa línea me gustó Cosquilla Una gente hasta cosquilla Es una de tus temas Una gente cosquilla Terrible señores Terrible No, 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 no Oye Ese chanteo Va cabrón Te sigo escuchando Le di para atrás un poquitito Sigo escuchando Dímelo a nadie Y procede al instante De mucho suado Y por eso le llamó la atención Este diamante O la access Aunque sea visitante Para ahí, para ahí, para ahí Para ahí, para ahí ¿Qué? Tenía mucho suado Tenía mucho suado Y tenía Un par de perritas por ahí Exacto Pero por eso le gusta este diamante Porque soy diferente A todas las suado Que había por ahí Sí, sí A todos esos Ese verso Está en la madre Sí, está duro, está duro Dos, tres saoroskis Dos o tres cositas Tiras por ahí Sí Dos o tres perrillas Perrillas Dos o tres gavetitos Que son iguales Pero aquí está el diamante Que son iguales Pero aquí está este diamante La diferencia Muy diferente al saoroskis Ustedes brillan Pero yo sí de verdad Ustedes brillan Pero yo sí de verdad Eran cinco bolsas de supermercado Que se las lleven viendo así Eso no lo tenía Eso no lo tenía Entonces, te gustó este diamante All access Tengo todo el acceso a ti Pero soy visitante No soy la Muy duro Muy duro ese verso Muy duro ese punchline Se derrumpió ahí No fuimos Le di muy para atrás No fuimos Sigue, decílo, Nati ¿Qué pasó? Vamos a empezar también Que la pista de esta canción Está bien cabrón Y no sé si le hicieron algo Le hicieron algún arreglo Le añadieron algo a esta pista Mario ¿O sientes que no es la misma pista? No, no, no Entiendo que es la misma Es la misma pista Lo pasa que Seguimos Sí, pero está dura Está dura Esa pista está dura Esa pista está cabrón Es distinta Esta canción es distinta Completamente Y el remix O sea, le ha dado una vida Es que el remix Le ha dado una vida violenta ¿Seguimos? Sí, sí, sí Sí, sí Van a coger la envidia Si se enteran Que por culpa mía No está soltera Era mi ala A mí My Tower Bueno, es una bestia Y obviamente No hay O sea, no Ese verso es de la canción Del que sale solo Original Original Que a mí A mí me gusta mucho Cuando hacen los remix Y no me cambian El verso original Exacto, que le metemos Otro palabra Exacto Lo pasa que yo creo Yo creo que ahí Él dijo Déjame que Que también brille Nati Que Anuel se sientan Y él dejó El mismo chanteo De él Y creo que A mí me gustó Digo Sí Fuera de que No, porque está en la madre De que el chanteo Está en la madre No, no Por eso te digo Está Y lo bueno de My Tower Es que puede hacer Un verso Rapeado O como puede hacer Un verso Con mucho postline Cantado O sea Porque ese verso Entra y sale En un chanteo Como rapeado Y también entra Y lo lleva Con melodía Él tiene ese flow De que puede Variar el chanteo Completo En ese verso En ese 16 Que tira O el Completo El verso Lo hace diferente Eso es lo que Él hace distinto A My Tower Definitivo Definitivo No, y se escucha bien Y la realidad El caso es que Pero Fuera de Fuera de lo que Ustedes dicen De que sea De que sea Porque quería Que brillara Noel O quería que brillara Nati Soy fanático O sea No me gusta Que el artista Original de la canción Me cambie el verso En un remix Porque quiero tener Parte de la esencia Porque Una de las cosas Que me gustó Mira para allá Tío Lo battery Una de las cosas Que realmente me gustó Me gusta Es que tenga cosas De la original Y no me lo cambie ¿Entiendes? Para tener algo Que me sea O porque simplemente Me gustó Y esa O sea Ese verso Llevó a la canción Exitosa Llevarla a ser un remix Lo que estoy queriendo decir ¿Entiendes? Sí, sí, sí Sin duda Tienes razón Tienes razón Sí, sí, no, no Partió Vamos allá Anuel, dímelo Let's go ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! Tu cuerpo es un misterio en el que me perdí Oré por un milagro y ahora estamos aquí Te encuentro llorándote con vista El mal, la cama al infierno que vamos A quemar, un hombre y un demonio Senso espiritual, el estimo ¿De qué te ríes, cabrón? ¿De qué te ríes? Porque el único que puede hacer esas combinaciones Es en los versos Anuel acaba de decir En una misma línea Oré por un milagro, oré al cielo Y yo te pedí y ahora estoy aquí Detrás de ti dándote Oré Para metértelo Y como Y como lo lleva Y por eso le digo Amén Como lo lleva Como lo lleva Como lo lleva en el verso Antes Anuel era Mucho más explícito y ahora no tiene que ser Igual de explícito Pero el verso lleva esa fuerza Y no tiene que ser igual de explícito O sea, encontró Ese mid-level De mantener La fuerza que lleva en sus versos Sin tener que ser explícito Está usando metáforas Más fresh Está usando el palabreo Sí, pero cuando tú oras para metérselo Eso tiene una fuerza cabrona Para que sepa Sí, sí Una fuerza bruta Una fuerza bruta Una fuerza celestial Eso tiene una fuerza ¿Qué más fuerza tú necesitas? ¿Qué más fuerza tú necesitas? Está cabrón orar para metérselo Por tantas cosas que hay que pedirle a papito Dios Ay Dios mío Déjame metérselo Por favor Quiero metérselo Anuel es la bestia No hay duda cabrón No hay duda Dímelo Anuel Sí, porque él dice Tú en cuatro Y yo ando te conviste al mar Tú en cuatro Y yo ando te conviste al mar Sí, porque está mirando el mar Para no enfocarse ¿Entiendes? Y tal de alma Tal de alma Todos tenemos esos trucos Todos tenemos esos trucos Mejor es mirar el mar Mejor es mirar el mar Que a la marea Este día Déjame mirar el sol Aunque me quede ciego Por lo menos me voy a atargar un poco más ¿Entiendes lo que estás diciendo? Esa línea está cabrón Tú en cuatro Y yo mirando al mar Mirando al mar Que esta no es la bestia De palcara Nos fuimos Zumba Ave María Señores Señores Espérate 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 La pegó en la pared Me grita Puñeta Hay que Qué rico bebé Y cuando él está cantando esa parte El video enfoca a Nati Que está cantando esa parte O sea Es lo que las mujeres están diciéndole O sea En realidad Yo creo que todo es estratégico En los videos Mucha gente no se da cuenta de esto Por eso hacemos estas reacciones Pero esto es estratégico Es para eso mismo Para que esta parte Lo que la cante sea una mujer Definitivo No es que sea un hombre Definitivo Definitivo Sí, sí Porque no No se escucha muy cool A Noel Imaginándome a Noel pegado en la pared Gritando eso No está mal Ahora cuando tú Cuando tú has ganado Con una diosa De verdad Tú dices eso Qué rico beba Qué rico beba Qué rico bebé Oye Yo le he dicho Y no ha sido diosa Yo le he dicho Y está bien lejos De ser una diosa No hay que escuchar Esta partecita de nuevo Dímelo Vamos Zumba Ay mi madre Qué pasó Qué pasó Cuando de momento Se salió Yo lo acomodé Aquí no le ha pasado Me reíba De venir un flashback Anuel me llevó A un flashback ¿Me entiende? Sí De momento se salió Y yo lo acomodé Se sale y se tuerce Ahí tú ves que Anuel está De verdad real hasta la muerte Real, real, real Este cabrón de Anuel Qué bárbaro Le quedó otro nivel Le quedó otro nivel Le quedó otro nivel Vamos a escucharse Ahí Tú Duro Por esta cabrón Por esta cabrón Otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina También tu diosa Hago lucir a las demás Como envidiosos Una de las cosas que me gusta Que ya el video está a otro nivel Y una de las cosas que más me disfruto Es el hecho que por fin Ahora con lo del COVID y la pandemia Ha encontrado a los artistas De ya hacer videos con poca gente Pero para que no pierdan calidad Recuerda que al principio de la pandemia Vimos como realmente para resolver Hacíamos videos que no estaban malos Pero por ejemplo ella hizo el video desde la piscina Ella misma, o sea nadie podía salir La canción que mal te fue Pero ahora vimos aquí Un video de un presupuesto a otro nivel No hay mucha gente Pero no ha perdido la calidad Realmente este video no tiene nada que envidiarle A un video que sale en 70 personas Claro que no Ellos se enfocaron Obvio en ellos, en el performance de De My Tower, de Anuel y de Y de Nati O sea y una modelo que sale en el video Sí fue muy acertado Ellos quisieron Enfocarse en ellos En ellos tres Sí, sí El video todo el tiempo Te mantiene vivo Te gusta ahí Sí No, no Y aunque la canción dice Pelinegra Que la Pelinegra es Nati Las otras dos modelos Hay una de trenza rubia Hay otra de otro estilo O sea Que están tratando de llevar Todos los estilos de mujeres Que no es solamente una Sino que Diosas son todas las mujeres O sea Está muy bien Muy acertado Sí, muy acertado Y en el caso de cada uno de ustedes Ustedes Tú si era lo soy Cualquiera Eso es así Eso es así Eso es así Eso Así Todas menos Nati Todas menos Nati Todas menos Nati Claro, claro Sí, sí, sí Por mí por venir Por mí por venir Por mí por venir Felicidades Mejor que sea Pina Mejor que sea Pina Que me toque Pina Que me toque Pina Prefiero a Rafi Prefiero a Rafi Prefiero a Rafi Que me lo meta Rafi Que me lo meta Rafi Que me lo meta Rafi Para que digas Qué rico bebé Qué rico bebé Ese cabrón mide como 6-6 ¿Verdad Rafi? Rafi está alto Está alto Rafa Está alto Vete eso Duro My Tower Duro Anuel Duro Nati Natacha Duro, duro, duro Quiero escuchar los comentarios Quiero leer los comentarios Que opinan de Diosa Remix Aquí vamos a estar leyendo Los comentarios de todo el corillo Gracias Coyo Gracias Mario Gracias Robert Por el video de reacción Caballito Durísimo Espérate Esto ya tiene nombre Sí Sí Se lo decimos en el próximo podcast Que estemos juntos No se vayan No se vaya nadie No se vaya nadie Venimos con el corillo Esa es la que hay Y como siempre Gracias por seguirme En mi canal de YouTube Dale aquí A la campanita Actívate la campanita Comparte este contenido Este video de reacción Compártelo Gracias por estar ahí Con nosotros Todo el tiempo Te veo ahorita Molusco Te veo ¡Gracias! Ya X